¿Cómo están cracks tecnológicos? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de un dispositivo muy interesante. Realme ha lanzado al mercado un nuevo gama de entrada que bueno, según yo, es el primer dispositivo de gama baja con tecnología 5G. Obvio, no vendrá con especificaciones tanto, pero sí tendrá características que lo diferenciarán y lo harán uno de los más potentes en la gama baja. Quiero conocerlo un poco más porque te cuento que ya está circulando en el mercado y saber si llegará o no a Latinoamérica. Ya sabes, no olvides suscribirte a este canal y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo y empezaremos con el video. Hace unas semanas traje al canal al Realme C11, un dispositivo muy interesante en la gama baja para ser el más básico de la marca y de su gama en general, ya que muchos de ustedes lo sorprendió y si una vez la review en la descripción dejaré el link del video para que vayan a verlo. El fin, el MediaTek Dimensity 700 se presentaba en noviembre como un procesador para dispositivos móviles económicos con 5G. Es ahora cuando empezamos a ver resultados ya que llega al mercado el nuevo Realme B11, un nuevo modelo que se encuentra un grado por debajo del Realme B15 presentado en enero. Bueno, si 2020 fue el año en que la tecnología 5G llegó a toda la gama alta y baja, bueno, este 2021 apunta a ser el año en que llegará prácticamente a todos los dispositivos móviles. El rango de precios para la tecnología 5G ya no estará para limitarse económicamente. El Realme B11 parte desde los 154 euros al cambio para la versión con 4 gigas de RAM. Bueno, en el apartado estético podremos observar un diseño estándar, nada del otro mundo, nada sorprendente que digamos wow wow. Wow 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 wow. Bueno, este móvil está mejor construido que mi casa. Bueno, su cuerpo está construido de plástico, ya saben, como el cuerpo de las Kardashian. Oye, eso es un insulto para mí. En la parte posterior del Realme B11 posee un módulo para las cámaras con un diseño similar al módulo de cámaras del Realme C11. El Realme B11 posee una cámara dual con un sensor principal de 13 megapíxeles con apertura 2.2 y un sensor adicional de 2 megapíxeles que aparentemente es el sensor de profundidad. Bueno, ¿será así o acaso será un sensor lidar? ¡Esta perra está loca! Bueno, nada, mentira. Eso sí es algo imposible. Pero bueno, esperemos que el apartado fotográfico también sea uno de sus fuertes, ya que el Realme C11 sorprendió a todos con la calidad y resultados de sus cámaras. Aquí otro spoiler, el Realme B11 tendrá un gran desenvolvimiento en video, permitiéndonos grabar hasta en 4K hasta 60fps. Algo muy inusual en los móviles de gama baja. Bueno, por lo menos eso promete la marca, lo que nos dicen los números. Tocará esperar para poder probarlo en vivo y en directo para poder darles una opinión. Eso sí, el diseño de la parte posterior me agrada demasiado, ya que parece ser un material mate texturizado y brillante a la vez. Además, será un dispositivo con dimensiones muy compactas, con un peso de 186 gramos. Por la parte frontal nos encontraremos con su pantalla de 6.5 pulgadas con tecnología IPS LCD, o una resolución HD Plus de 720 x 1600 píxeles. Ya saben, una pantalla con tecnología digna para un gama baja. Tampoco esperamos una Super AMOLED. Eso es como que esperar que algún día los mandatarios de nuestros países no roben el dinero del Estado. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! También nos encontraremos con una cámara selfie de 8 megapíxeles de apertura 2.0, donde bueno, esperemos que tenga excelentes resultados como el Realme C11, los que vieron la review entenderán, ya que ofreció resultados muy buenos. Esperemos que los resultados de este Realme B11 sean mejores. Aquí una de sus características potentes será su rendimiento. Contará con el procesador MediaTek Dimensity 705G, construido en 7 nanómetros. En la GPU, la Mali-G57 con dos versiones, 4 GB de RAM y otra con 6 GB de RAM. Y mucho ojo aquí, ya que supuestamente, y según fichas técnicas, rumores, vendrá con una única versión de 128 GB. Eso es muy impresionante. Un gama de entrada con 128 GB, de eso creo que no se ha visto nunca, o por lo menos es muy inusual. Aunque yo pienso, o digo, bueno, que tal vez sea un error en cuanto a traducción en las fichas técnicas, o páginas web, o datos filtrados, como ya ha pasado en varios modelos anteriores. Por ejemplo, con el Galaxy A01, se rumoraba muchísimo que vendría con 128 GB, pero la final vino con 16 y 32 GB. En fin, si fuera cierto, sería un apartado demasiado fuerte para este dispositivo. Y no solo eso, también vendría con una versión de Android 11, un dispositivo actualizado, que vendrá con las funciones y servicios de lo último del sistema operativo de Android. Otro de sus apartados a destacar es su batería de 5000 mAh y carga rápida de 18W. Y es algo muy común en la gama baja, pero bueno, a la vez tengo de felicitar a la marca por no descuidar este apartado importante. En cuanto a conectividad, vendrá con Wi-Fi 802.11 y Bluetooth 5.1. Lamentablemente no posee NFC y no se sabe muy bien si contará con sensores de giroscopio para tener una mejor experiencia gaming. Bueno, lo que todos ya saben por el título, la intro, contará con conectividad 5G y según yo, se convertirá en el primer gama de entrada con esta tecnología. Pero esa conectividad ya saben que sería de utilidad para países de primer mundo, para nosotros los marginados de Latinoamérica es inútil y esperar a que esa tecnología llegue es para que cuando Elon Musk ya haya conquistado Plutón y hasta tu ex. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? En fin, hemos podido conocer un poco más a este nuevo dispositivo presentado el 5 de febrero en China donde ya están disfrutando de este móvil interesante. Y bueno, se preguntarán si el Realme B11 estará disponible para Latinoamérica. Bueno, no hay fechas oficiales ni información confirmada, pero sí existen medios confiables rumoreando que estará llegando para mediados y finales de este año. En cuanto a los precios, la versión de 4 GB llegará a costar los 160 dólares y la versión de 6 GB llegaría a costar los 185 dólares. Pero ya saben que todo dependerá de la moneda de cambio, impuestos de cada país, pero esperemos que sean precios accesibles y disfrutar de este móvil con especificaciones muy buenas. De momento, según rumores y números de fichas técnicas, su potencia, cámaras y conectividad serían uno de sus puntos fuertes para considerar su gama. En fin, comenta qué te pareció este dispositivo y si te lo comprarías o no. Bueno, ya sabes, no olvides suscribirte a este canal. Y eso fue todo, me la saco y cuídense.